hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo una nueva vídeo reacción y bueno hoy voy a reaccionar a la nueva canción que sacó germán flot junto con también vamos a ver qué tal está y bueno la canción se llama para los gatos y creo que va dedicado para todas las personas que le comentan cosas malas a fernan flor y todo eso sin nada más que agregar vamos a ver qué tal está la canción y bueno comenzamos tonto estúpido mamá huevo tu mamá es hombre te pintan las uñas me lo estás diciendo a mí o qué van a ver ah no 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 son comentarios haters que me pone la gente pero o sea ya estoy acostumbrado pues pero mira ahora que lo pienso verdad que nunca les has dicho nada a los haters jamás pero las ganas nunca me han faltado ya te quedé medio curiosidad que quisieras decirle te parece si lo hago en una canción a ver mira voy a dejar el teléfono por aquí incluso y quiero escuchar que le quisiera decir si eres un hater lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo yo no te odio pero no eres mi amigo así que lo mejor será que siga recto tu camino criticas todo mucho veneno tiras veo que la vida ajena te parece entretenida eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías existe el bien y también existe el mal para mí tú representas a la negatividad y como dice la creencia del yin yang debe haber un equilibrio universal te hizo falta evolución porque actúas como un simio y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda si eres un hater dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente claro si es que a lo que dices podría llamarsele argumento yo le llamaría excremento diarrea mental vomito cerebral hablar por hablar sin antes reflexionar te prestaría atención si criticaras en buen plan pero el odio y la envidia muy dentro de ti están el olor de tu frustración logro percibir el aroma del fracaso va saliendo de ti y no es que yo me crea más que tú nada de eso pero no ando insultando sólo porque no progreso mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia porque ya conocen tu ignorancia esta canción es para que sea evidente que tu forma de actuar no es muy inteligente la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda y tus comentarios yo los mando a la mierda sé que no te caigo bien tú tampoco me agradas pero mientras tú te frustras mi mente está relajada parece ser que atención es lo que necesitas y por eso con cualquier persona vas y te desquitas chillas y te quejas siempre como una rata y andas por el internet hablando sólo caca cada comentario que te escribes criticando es más ignorado que ese anuncio que la vida está pasando así que no te esfuerces igual tu comentario es porquería desde antes que lo pienses debes buscar algo que hacer para que te entretengas te recomiendo leer así de paso mejoras tu autografía para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías te lo digo sinceramente qué lástima que tengas tanta caca en la mente la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata la izquierda 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda yo los mando a la mierda van bien fabricando sentimientos con fernan tu jubilado favorito si un alguien te aclujera le darías evidencia de que en la tierra no hay tanta inteligencia y bueno como pudieron ver esta fue la nueva canción de bernanfloo junto con bambiel y la verdad estuvo muy bien me gustó aunque no se que piensan ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios que les pareció la canción a ustedes y bueno ahora les voy a decir que me pareció la nueva canción de fernanfloo junto con bambiel la verdad mis felicitaciones a los dos tanto a fernan que obviamente él no se dedica a cantar ni nada de eso y la verdad canto muy bien me gustó mucho la forma en la que canto aunque no se que piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno bambiel también cantó muy bien obviamente él sí se dedica a todo el tema de cantar y todo eso y la verdad su voz la tiene muy bien trabajada me gusta mucho como canto me gustó mucho como canto pero bueno dejando eso de lado la letra me pareció que estuvo muy bien ¿por qué? porque me pareció que fernanfloo y bambiel intentaron contestarle a todos los haters que le escriben cosas a fernanfloo aunque él ya digamos no sube videos a youtube y con esta canción digamos que es su manera de responderles que la verdad muchos youtubers que están en la plataforma dirían esas mismas cosas que él dijo porque digamos que mucha gente tira y no que tira dice cosas en los comentarios que no tiene que decir y la verdad los youtubers ya están acostumbrados a todo ese tipo de cosas y uno ya lo tiene que tomar como que como que x no no tiene que importar nada solamente tú te tienes que enfocar a lo que es tu canal y no prestarle atención a esa clase de comentarios solamente prestarle atención a los comentarios buenos y no a los malos aunque muchas veces te digan que no me gustó tu video reacción por decirlo yo no me gustó tu video reacción o que te comenten estás muy feo o hablas muy mal o todo eso me parece que están muy mal de la cabeza las personas que escriben esa clase de comentarios aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios la letra de la canción estuvo para mí muy bien el ritmo de la canción me gustó también todo el tema instrumental que utilizaron también me gustó me pareció una muy buena canción no que diga una muy buena canción un temazo por parte de fernan y por parte de bambiel que la verdad si no mal me acuerdo bambiel es el que sacó el rap de fernan flo no la verdad no había escuchado yo este cantar a fernan flo no no había escuchado yo cantar a fernan flo no la verdad no sé si se vaya a dedicar ahora ya también a cantar la verdad no sabría decirles pero la verdad para mí esta canción va a ser una canción muy buena y la verdad la letra se me hace que está muy sencilla de que se aprendan las personas y todo por eso se merece un 10 y un aplauso porque me gustó mucho la canción y la verdad me parece que es un verdadero temazo bueno sin nada más que agregar por aquí voy a ir dejando el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like suscribirse si aún no lo están activar la campanita para que se nos explique cuando suba un nuevo vídeo compartir el vídeo en sus redes sociales si les ha gustado les hablo con su amigo Alexis Rey 777 nos vemos en el próximo vídeo adiós